¡Hola! 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 ¡Ya me veo! ¡No me veo! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Nada que hablan polaco? ¡Ah! ¿Me piden que hablo en polaco? No sé si hay algunos Polacos ya conectados Widzę cię, ale nie słyszę Wygląda na to, że w Polsce Jeszcze nie wiem Czy dochodzi dobrze Signal Czy jest tweet camo, czy nie No, ale jesteśmy tutaj, już się zaczął Myślę, że w Polsce już jest Już jest wieczór Na pewno jest chyba tam 23, 22 godzina I na pewno No bardzo, bardzo Mnie wzrusza to, że Tyle fanów w Polsce Pisze do mnie i że Bardzo często dostaje Bardzo, bardzo ładne Tweetki Z Polski Saludos a Cancun Ay, me dicen Que no estoy hablando sola, que me escuchan Saludos a Merida A Merida Mañana me voy a San Luis Así que si hay alguien de San Luis Saludos a San Luis Kto más está por ahí Muska Polonia Tak jesteś, jesteś Bo cie kochamy Ja też was kocham Wysuwam wam miliony buziaków Bardzo się cieszę, że Rzez luźje w Polsce Nie słyszał Kto tam więcej De Croacia Saludos a Croacia De Brasil Saludos a Brasil Preguntenme algo Preguntenme algo Pa' que se los pueda contestar Tako, już mówiłam po polsku Dalej mówię po polsku Jak chcecie to cały czat Może już po polsku Ale myślę, że bardzo dużo ludzi będzie nie rozumiało Me escriben de Brasil Que se llamó Villa Todavía no sale Se llama Villa Itinerario de una pasión Dónde nací A bueno, ya i en esa película Toco el piano Dónde nací Nací en Polonia En Krakowie I kocham Polskę Kocham Kraków Bardzo mam ochotę Mój tato teraz jest w Zakopanem Pojechał Pojechał na narty Ja bym bardzo chciała pojechać do Polski Może w lecie Nie wiem, czy będzie czas Zawsze brak czasu Żeby jechać do Polski Cómo fue El triunfo del amor Si regresaría a Polonia Pues sí, claro que regresaría Muchas veces he vuelto de vacaciones Lo veo difícil vivir por el trabajo Porque pues para empezar Digo, a lo mejor temporalmente me encantaría Bardzo mocno Pojechać do Polski Jak wierdzę Jak wierdzę Pracę wersji Jak wierdzę Jak wierdzę Jak wierdzę Jak wierdzę Żeby gracz w czymś w Polsce To na pewno Bardzo chciałem wrócić Ale Por el momento No hay como un plan De volver Como para quedarme a Polonia Me preguntan Cómo fue mi experiencia Con Dani Romo Ay, es una hermosa Daniela Romo La quiero mucho Le mando muchos besos Es una actriz Super profesional Muy chistosa Es como de las actrices Más chistosas que hay Me dice Ale Que me veo más delgadita Ay Ale Muchas gracias Estoy haciendo mi detox Muy aplicadita La verdad no lo estoy haciendo Para bajar de peso Porque pues Este No Ahorita no necesito Bajar de peso Pero si Per tardar la vida Siénto en sagrado Si Jak wspominasz Prace Na planetelenoweli Lausu Paura Dobrze Nie jest to jedna z moich Nowel Ulubionych Myślę, że To nie był Najlepszy mój Moment w życiu W tym W tym czasie Ale Ale było dobrze Preguntan Que Saludos De Venezuela Gracias Polska Cię kocha Ja też Ja jestem Bardzo dumna Że jestem Polką Ojciec mój Teraz jest Właśnie Mówiłam Minutę Temu W Zakopanem I No Bardzo Bardzo Kocham Polskę Bardzo Mam ochotę Wrócić Do Krakowa Bardzo Mało Miejsc Nie znam Dużo Nie znam Dużo Jak się Mówi Miast W Polsce Byłam Dopiero Chyba W Gdańsku Raz Byłam W Warszawie No Znam Zakopanę I Kraków Także Tak Całą Polskę Nie znam Ale 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 Pardzo Kraków Besos De Rusia Muchas Gracias Cual Ha sido Mi Día Más Feliz Que buena Pregunta Kraków Opowiadam Kraków Y bueno, pues me despido. La verdad es que fue una experiencia hermosa estar con todos ustedes. Es decir, que las mujeres tienen la música, ahora mismo, tengo que grabar. Aquí en México es casi 4 horas, a las mujeres mujeres graban en la música. en la música, en la música, y tienen la música así que quiero serdecznie diera, que se pudieron con este primer tweetcamp, el siguiente ya lo planaré en lugar donde puedo agotar algo, o hacer un deser, o hacer un deser, o hacer un deser. Quiero hacer este tweetcamp, por lo que no puedo hacer un deser, que necesito, para hacer un deser. Entonces, bueno, me despido, les mando muchos besos. Ah, me está diciendo, nominadas Meryl Streep, Michelle Williams, Viola Davis y alguien más, que me dicen que no se encuerda. Les mando muchos besos, espero que se conecten pronto, espero que estén todos muy bien, cuídense mucho, les mando muchos besos, y les deseo muy feliz semana. Mañana estoy en San Luis, así que si están por ahí, díganme que estuvieron en el tweetcamp. Adiós. 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 Adiós.